En principio creo que es un absurdo total que en un día tan importante como es el Día de la Bandera para los argentinos y para cualquier país que celebre en el Día de la Bandera es un absurdo total que el presidente haya elegido ese día y además ante quien lo rodeaban, que la mayoría de los niños de escuela madre de los chicos, padre, no es cierto, haya hecho un ataque de esa naturaleza que no tiene sentido común, yo creo que una persona normal, una persona normal no hace una cosa de esas y mucho menos teniendo la responsabilidad de la conducción del país me parece que es un absurdo total y seguramente que la intención de ellos es tratar de amedentrar amedentrar a los trabajadores y a las organizaciones gremiales como lo está haciendo intentó hacerlo apenas asumió la conducción del país, hace casi 4 años no lo logró y ustedes saben por qué porque hubo una expresión de Pablo Moyano, mi hijo que dijo espero que no vaya otro Banelco y cuando dijo eso se acabaron las ganas de votar una nueva ley que tiene como objetivo quitarle los derechos al trabajador ningún otro objetivo tiene, quitarle los derechos al trabajador y convertirlo a los trabajadores prácticamente en esclavo y eso creo que ningún dirigente está dispuesto a aceptarlo y mucho menos camioneros camioneros no vamos a dar un paso atrás lo decía hoy por un medio me costó me costó aprender a manejar camión porque no quería poner nunca la marcha atrás así que no lo hacía cuando aprendí a manejar mucho menos lo voy a hacer ahora que estoy al frente del gremio esto es una intención más pero creo que no va a tener suerte y además lo hace de la desesperación que tiene por todos los hechos que vienen pasando por todas las situaciones graves que está pasando el país por las necesidades extremas que están pasando los sectores más sensibles de la sociedad que son nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos por toda esa razón que están pasando situaciones muy graves quiere distraer la atención de la gente con este tipo de hechos pero no lo va a lograr cada vez la gente tiene más presente que este señor no está en condiciones de de estar al frente de un país como es nuestro país ¿no? Gracias.